Canal definiciones y relatos enigmáticos. Definición de la palabra. Gentiles. En los tiempos de Jesús. Los judíos tenían bien definidos sus orígenes de los cuales se sentían orgullosos. Por lo cual habían construido una ferrea separación. Entre su pueblo que adoraba a un solo dios. Y los pueblos que tenían otros dioses diferentes a ellos. A estos los judíos los llamaban gentiles. Que significa no judio. Y a estos no les permitían entrar al templo de Israel el cual tenía otro atrio para ellos. Las enseñanzas y las prácticas de Jesús sobre la tolerancia benevolencia y que Dios era el mismo para judíos y gentiles. No agradaron mucho a los escribas y sacerdotes judíos. Los cuales mantenían al pueblo judío por medio de la escritura y la palabra sujeto a muchos. Eventos religiosos. Y tradiciones. Esto dificultaba que muchos judíos se identificaran con Jesús de Nazaret. Jesús vino a conciliar a través de su palabra. La entrada al reino de Dios de los gentiles. Esto hacía rabiar a los sacerdotes rabinos judíos. Ya que ellos predicaban que solo los descendientes de Israel tendrían tal honor. Pero fue tan grande la aceptación del mensaje de Jesús. Que muchos gentiles después de la muerte y resurrección de Jesús. Se convirtieron en cristianos. Esto gracias a los apostoles de Jesús. Que esparcieron su mensaje por todo el mundo. Gracias por ver mi canal. Si te agrado el video dale me gusta y suscríbete. Y recuerda siempre que todos somos iguales para Dios. Gracias por ver el video.